Los ánimos no están tan bien como quisiéramos, pero bueno, es normal, estamos en una situación fastidiada y sabemos que tenemos un partido muy importante este fin de semana y tampoco estamos para estar muy contentos. Estamos concentrados, intentando hacer el trabajo que nos están planteando el cuerpo técnico y con ganas también de que llegue el domingo para conseguir la victoria. Está claro que si no ganamos las posibilidades ya cada vez son menos y aún así ganando también está complicado, así que pasa por ganar y es lo que hay que hacer, no hay que pensar en otra cosa. Un soplo de aire tampoco es lo que te digo, porque está muy difícil, aunque ganemos, sabemos que tenemos que ganar por lo menos cinco partidos y aún así quedarían otros cuatro que ganar y quedarían ocho para el final y está complicado, pero bueno, si ganamos este partido, pues quieras que no nos dará otra cosita y podíamos afrontar con más confianza lo que nos queda. Bueno, pero al principio se hablaba de que sí ya estaban hundidos y bueno, ya se ha visto que la segunda está muy equilibrada y que puedes empezar mal e incluso salir, incluso hasta más arriba de lo que está ahora el Castilla, pero bueno, al final estaba todo muy apretado y bueno, al final ya se están haciendo las diferencias y hay que ir partido a partido y es lo que han hecho ellos y bueno, salió bien en la primera vuelta la victoria contra nosotros y a partir de ahí fueron arriba, pero bueno, vamos a intentar que nos pase a nosotros eso con los partidos que nos quedan. Hombre, yo creo que sí, porque la gente está trabajando muy bien y al final en eso es lo que se refleja, si no se vería la gente que se deja llevar, no se esforzaría porque ya lo daría todo por perdido y el caso es que es el contrario, que la gente está luchando, está creyendo en lo que nos dice el cuerpo técnico y yo creo que eso es bueno si queremos conseguir el objetivo. ¿Cómo se jodió eso? Bueno, yo creo yo en mi caso pues es jodido porque es lo que te digo, ves que pasan los partidos y dices uno menos y ya quedan pocos partidos y es fastidiado, yo creo que todos los compañeros pensarán lo mismo y es duro psicológicamente y yo creo que este año nunca hemos estado psicológicamente al mejor nivel que podíamos estar para competir y es duro, pero bueno, es lo que nos hemos ganado nosotros a estas alturas llegar en esta posición y aunque no estemos bien de cabeza hay que sacar todo para entrar a los partidos. Yo creo, yo personalmente creo que no le puedes pedir más, yo he tenido otras aficiones que han sido muy jodidas y yo he llegado aquí y la verdad que me he quedado alucinado porque hasta en los momentos malos en los momentos que nos hemos merecido incluso que no nos apoyen del todo, pues ellos han estado ahí han estado animando, incluso cuando nos metían gol han estado apretando para que no decayéramos y bueno, eso es increíble, así que yo la verdad que no se le puede pedir más que estén como hasta ahora y esperemos pues darle las alegrías que se merecen. Sí, la verdad que, bueno, el lunes hice entrenamiento con los que no viajaron y me costó más pero durante la semana me he encontrado mejor de lo que esperaba y la verdad que estoy contento yo creo que he hecho un buen trabajo en lo que estoy lesionado con los fisios y con los recuperadores y estoy contento con cómo me he sentido estos dos días anteriores. A mí me lo vas a decir, lo que no me pase he tenido de todo y la verdad que ya con lo que me ha pasado he preguntado pues amigos que están entrenando en el fútbol si alguna vez habían visto esto sí, bueno, habían visto lesiones de abdominal pero no en ese lado y bueno, una más, ya he sufrido muchas y la verdad que lo pasé mal los primeros días porque era doloroso pero bueno, hemos trabajado bien y aunque haya sido un mes parado, la verdad que lo que os digo he vuelto y entrenando la verdad que me encuentro mejor de lo que pensaba. Y sobre todo a perder porque al final sabemos que ellos son mejores jugadores, no dejan de ser filial del Real Madrid pero bueno, sobre todo yo creo que con la intensidad que le podamos meter, que hemos metido en muchas ocasiones en los partidos yo creo que es la forma que tenemos que ganar a este equipo y también podemos aprovechar la estrategia porque es un equipo que quizá no esté muy concentrado en esas jugadas, quizá por su juventud.